bienvenidos a barman y red espero que estéis muy bien y muy contentos y felices y enamorados cada uno lo que le guste estar vale venga vamos a hacernos un cóctelito ya veréis un clásico el cóctel papa papa doble papa doble o el cóctel de aiquiri de hemingway este es un cóctel que le hicieron al escritor hermes hemingway ernest hemingway en cuba se lo hicieron en el bar floridita entonces es un tiene es tiene un punto de acidez y un toque floral ahí es fuerte porque lea hemingway hemingway perdonar jueves a hemingway le gustaba le gustaba beber duro entonces pues bueno él se tomaba este este cóctel entonces es un clásico vale lo vamos a llamar yo creo que a mí bueno es que se le llama de las dos formas papa papa doble o daiquiri de hemingway como vosotros queráis llamarlo como os dé la gana venga que nos lleva a mirar de jarabe de azúcar nos lleva media oncita que son 15 mililitros de jarabe de azúcar ya sabéis dos de azúcar una de agua calentamos deshacemos y ya lo tenemos nos dura 15 20 días en el frío media oncita de jarabe de azúcar lechado jugo de lima nos lleva una onza de jugo de lima este es totalmente cubano una oncita de jugo de lima como jugo de pomelo o toronja nos lleva una onza son 30 mililitros también luego nos lleva un licor de marras chino vale que es de cerezas un licor de marras chino que nos lleva tres cuartos de onza que son 22 mililitros 22 mililitros de licor de marras chino y luego nos lleva de ron blanco nos lleva tres onzas y media que son 105 mililitros si si se lo se lo hicieron así especial para el tres onzas y media una 2 un ron blanco es tres onzas y media un clásico t vamos a limpiar don barman don redon limpia acordaros suscribiros suscribiros que llegamos al millón suscribiros le echado un poquito de hielo picado que había aquí abajo porque porque le vamos a echar hielo normal le echamos hielo normal y ahora le vais a echar una paleta de hielo picado y ahora le echamos hielo picado porque para que nos haga el efecto de diluirlo mucho de diluirlo bastante porque es un cóctel que lleva que lleva bastante ron entonces es es la mejor manera de rebajar lo de acuerdo lo hacían así venga vamos a agitarlo mirar suena la cóctelera diferente al llevar cubitos en cubitos de hielo y hielo picado guau está súper congelado se sirve en una copa de este tipo vale servimos a la mezcla mirar este es el daiquiri hemingway o papa doble un clásico t en aquella época se veía duro tiene que quedar con ese color vale lo voy a decorar con una cerecita ahí se la voy a poner en el borde y suelta un poquito de líquido y todo y ahí ahí me gusta una cerecita y que me apetecía ponerlo una cereza pues ahí tenéis el cóctel daiquiri de hemingway un clásico espero que os guste que lo disfrutéis lo hagáis y sobre todo que seáis felices chao